Están sacando el camino y la puerta de vidrio, se te abrió todo, tiene la frente llena de sangre. ¿Cómo no van a ver una puerta de vidrio que está abierta? No es la única negligencia que cae en este hospital, segundo hospital de Tarapoto, número 2. Personal de salud del hospital 2-2 de Tarapoto chocó una camilla donde trasladaban a un paciente contra una puerta de vidrio ubicada en el ingreso principal al establecimiento. Al parecer, no se percataron que estaba cerrada e impactaron aparatosamente hasta que el vidrio termine en mil pedazos, como se observa en una imagen captada por un poblador que se encontraba en el lugar. El paciente, un ciudadano de la tercera edad, era retirado del nosocomio para ser llevado a la ciudad de Lamas. Mismo terminó con algunos cortes. Porque ayer, en la tarde, aproximadamente a las 2 de la tarde, estaban sacando un enfermo. Pero parece que los que le están cargando al enfermo, los médicos se puede decir, parece que ellos no están dando la atención como un paciente necesita. Ellos estaban sacando al enfermo distraído y se chocaron en la lámpara de la puerta, o sea, en la puerta de vidrio, y le rompieron todos. Y en eso, cuando ellos se chocaron, el viejito cayó. Y parece que se rompió la frente, la cabeza, no sé, pero han tratado de dar la solución lo más rápido posible. ¿Cómo es? ¿Cómo se puede hacer uno? ¿Cómo uno se puede confiar llevar a los pacientes al hospital si no hay una seguridad? Los pacientes realmente deben estar bien asegurados porque estamos llevando a un hospital. No estamos llevando a una fiesta patronal para que estén todos distraídos. Sus trabajos de ellos es servir a la población. Por eso uno se les paga. Pero realmente ellos no están haciendo el trabajo como ellos están haciendo. Más están distraídos. En vez de atender al paciente, están con el WhatsApp, se están comunicando. Y no es así. El horario de trabajo debe ser horario de trabajo. Y si hay una llamada, debe ser específicamente que sea una llamada para atención al público, no para estar chateando. Indicó que todo el sistema de salud se encuentra en malas condiciones. Lo mismo pasa en E-Salud. Refirió que todo es un negocio. Lo único que queda es atenderse en consultorios y clínicas particulares. Pero no todas las personas tienen condiciones económicas para hacerlo. Lo peor de todo es que no saben dónde quejarse, agregó. Y realmente todo el sistema de salud está mal. Yo tengo un familiar que está asegurado, por ejemplo, en el seguro social. A él mensualmente le descuentan de lo que él cobra. Pero realmente él cuando quiere pasar consulta médica, nadie le atiende. Le hacen pasar una hora, dos horas. Los medios están que se pasean, vienen, se van y nadie te dice nada. Entonces uno, para qué uno se paga nuestra plata, nos descuentan del Estado lo que nos pagan, nos descuentan. Nos descuentan. Pero no hay una buena atención. Entonces, cansando de esperar, mi sobrino, es un familiar, se fue al particular y pagó su plata y la atendieron lo más reposible. Entonces, ¿para qué nos descuentan? ¿Para qué está el seguro social? Entonces, no hay nada. ¿Te vas a pedir medicina? No hay medicina, te mandan a comprar afuera. Todo es un negocio. Realmente, la corrupción está desde el presidente de la República y todos están fregados. Realmente no se sabe ni qué vamos a hacer con esta población. La población realmente está pidiendo a gritos, a gritos pide. Ahorita hay enfermedades. Y uno, como población, se tiene miedo de llevar a los enfermos a los hospitales. Porque no sabemos si le van a atender o no le van a atender. O de repente más rápido mueren. En la casa también uno se les atiende. Y realmente no sabemos ni a quién quejarnos. Yo no sé qué entidad está verdaderamente para que fiscalice. Eso es lo que nosotros vamos a averiguar. Porque realmente no hay seguridad. No sabemos, al entrar a un hospital, no sabemos si va a salir caminando o vamos a salir en un cajón. Gracias. Gracias. Gracias.